El título de la presentación es el impacto de encuentros sincrónicos en el aprovechamiento académico, la retención y percepción de estudiantes en línea, presentado por Alice G. Casanova de EDP Co-University. Buenas tardes. Agradecidas que estén aquí y hayan elegido esta concurrente. Yo les voy a presentar o les voy a mostrar el resultado de una investigación que trabajamos en la universidad dentro de la modalidad que yo dirijo, que es la modalidad de educación a distancia. Así que, un poco, si nos siguen en las redes sociales, pues pueden a través de los enlaces. Porque esta investigación, un poco, ¿verdad?, de la educación a distancia en nuestro país se habla mucho, pero se investiga y se publica muy poco. Y regularmente, pues, pensamos que somos o que creamos un one size fits all en el que van a entrar todos los estudiantes de alguna forma y cuál va a ser el producto particular. A través de la evaluación quizás lo vamos a determinar. Sin embargo, cuando hablamos de educación a distancia en términos de modalidad y, como me escucharán decir en todos los foros que me pare en este país, ser más restrictiva, más regulada por el Estado, más regulados por las agencias acreditadoras y licenciadoras, porque sigue esa expectativa, ¿no?, de lo que es la calidad académica y demás. Así que, un poco, ¿no?, esta investigación tuvo varios objetivos, pero, más que todo, tener resultados, ¿verdad?, de un proceso empírico en el que realmente yo pudiese determinar, como decana de la división, si los encuentros sincrónicos son efectivos dentro de la sala virtual, sin mi población, que, ¿verdad?, en la universidad tiene una población bien particular en educación a distancia. En su gran mayoría son no residentes del país. Así que, si ellos realmente iban a estar receptivos a que se integraran, ¿verdad?, encuentros sincrónicos en los cursos. Así que, un poco, quisimos analizar el nivel de satisfacción que van a tener o que tienen los estudiantes cuando se integran, ¿verdad?, los famosos encuentros sincrónicos. Determinar si existe alguna diferencia significativa entre el aprovechamiento académico de los estudiantes que participan de los encuentros versus los que no participan en los encuentros y evaluar el impacto de la estrategia de estos encuentros sincrónicos en términos de retención de estudiantes. Todos sabemos, y la literatura lo reseña en n escenarios, que la retención de los estudiantes de los cursos en línea siempre es menor que la de los estudiantes presenciales. Y si a eso le sumamos que no necesariamente, ¿verdad?, los estudiantes tienen una proficiencia tecnológica particular porque ellos manejan en Facebook, ellos manejan las redes sociales, Twitter, Snapchat y todo esto, pero la realidad es que la disciplina particular que debe tener un estudiante para centrarse, concentrarse y trabajar un curso en línea, pues debe ser mayor. Así que, el reto es ese, analizar, determinar, evaluar dentro, ¿verdad?, de ese espacio contenido. Como investigadora, pues, el poder tener un grupo, grupos intactos, el poder, ¿verdad?, medir en unos estadios durante el proceso de investigación, pues, ¿verdad?, para los que investigan después, pues, es como que el escenario perfecto. Yo tenía unas variables bien particulares, todos entraron en un mismo momento, todos tenían la misma carga académica, la única variable que, ¿verdad?, era diferente, era profesor y disciplina, ¿verdad? Estos estudiantes entran a un curso de vida universitaria exitosa y literacia de la computadora o programación de computadora. Son los dos cursos que entran en ese periodo. Son periodos de ocho semanas y los cursos son de 22 estudiantes máximos. ¿Y eran en línea los dos? Los dos, completamente en línea. Así que, un poco, nos fuimos dentro de la educación a distancia a las teorías de interacción y comunicación y un poco porque esa distancia transaccional de la que habla la literatura, que pocas veces, ¿verdad?, los docentes y los administradores consideramos el que está al otro lado de la computadora, se va a quedar o se va a mantener en la medida que se sienta acompañado, apoyado, atendido. Nuestra población no es población de cursos enlatados en el que todo se corrige automáticamente porque la variable confianza es importante para los estudiantes. Saber que al otro lado hay un ser humano que lo lee, que está dispuesto a responderle preguntas y un poco dentro de este proceso, y lo van a ver porque yo extraigo el cuestionario que le administramos, los estudiantes valoran el espacio y el tiempo que el docente, ¿verdad?, separa para esa atención particular. Así que, un poco, ¿verdad?, esa distancia transaccional que no es solo en los cursos en línea, ¿verdad? Lo que hemos tenido la oportunidad de estudiar en instituciones grandes, con gente en un auditorio, porque las secciones son de auditorio, sabemos que esa distancia transaccional existe igualmente en la presencialidad. Igualmente, de acuerdo al perfil particular del profesor, usted va a tener al que ve el primer día de clase y lo vuelve a ver el último día de clase, o al que ve en cada clase repetidamente. Así que, esta distancia transaccional y la literatura si lo reseña no es exclusiva de la virtualidad. No obstante, cuando media la tecnología, es una variable adicional que se integra y es un poco más, digamos, perceptible el hecho de que como no estamos en el mismo espacio físico, pues esa distancia, ¿verdad?, o esa brecha es más extensa. Así que, minimizar esa distancia transaccional es uno de los aspectos importantes acortarla en este proceso. Encontrar ese punto medio particular igualmente es importante y vemos cómo algunas de las lagunas y de las percepciones que las personas pueden tener en torno a esta modalidad. Y voy desde el estudiante hasta el profesor que contratamos de que puede ser, para los profesores sabemos que trabajamos dos, tres veces, cuatro veces más que lo que trabaja un profesor presencial. Para los estudiantes, muchos pueden tener la percepción de que es más fácil y no necesariamente es más fácil, al contrario. Yo creo que en la sala presencial, el proceso, ¿verdad?, sin menospreciar ni que se entienda, ¿verdad?, que yo me lo digo y la creo porque es planificada, regulada, estructurada y usted puede medir asistencia, participación, competencia en un curso presencial. Usted entrega un libro, usted entrega un prontuario y usted depende de la confianza que deposita en ese profesional de que él va a cumplir con ese prontuario. En un curso en línea, cuando usted lo diseña, usted va a todos los aspectos particulares que tiene ese prontuario, no solo porque la reguladora le pide que si tiene DAZ en la plataforma aparezca DAZ, sino porque ese prontuario es ese compromiso contractual que usted tiene con el estudiante, así que, ¿verdad?, un poco, ahí vemos algunas de las variables. Así que, dentro de esa teoría de amor y de la distancia transaccional, él habla de tres aspectos. Lo que es ese aspecto personal o de diálogo, lo que es el aspecto de la estructura del curso, y lo que es la autonomía. Estos tres conceptos se ven mucho en andragogía. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa que el adulto, ¿verdad?, cree en ese aprendizaje autónomo y todas estas cosas. Dentro de eso, nos fuimos específicamente al área de diálogo o de interacción en los tres niveles que Moore los detalla. Estudiante contenido, profesor estudiante, estudiante, estudiante. Así que, a través de una metodología mixta con un diseño de investigación con triangulación concurrente, lo que hicimos fue, dentro de la parte cuantitativa, utilizar la cantidad de encuentros, las evaluaciones particulares de cada uno de los encuentros, y, en la parte cualitativa, administrar un instrumento en el que el estudiante pudiese demostrar y pudiésemos medir su satisfacción con ese proceso. Tuvimos, ¿verdad?, y vamos a tener dentro del proceso de la educación a distancia diferentes perspectivas. Hay personas que puedan interpretar que un encuentro sincrónico violenta lo que es esa flexibilidad dentro de lo que es la educación a distancia. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos el análisis de los datos posteriormente, pero un poco para contarles del proceso, se creó una guía para el profesor. El profesor tenía una guía particular. Originalmente, queríamos que los encuentros no fueran necesariamente didácticos, sino que fueran el cybercafé, donde ellos pudiesen expresar otras frustraciones y otras particularidades de la modalidad, por ser adultos, no residentes en Puerto Rico, con unas experiencias de vida y de trabajo particulares, y verse por primera vez en una experiencia de educación a distancia, darles ese espacio particular para romper esa barrera. Que nos encontramos, que ellos, más que desahogarse, querían aclarar dudas de los cursos, que se les explicara de otra forma, tener ese contacto particular. Yo les podría decir que los primeros dos, tres encuentros, o chat, eran prácticamente de que, bueno, conocerlo, profesor, ya sé cómo es, ya le puedo poner un rostro a su nombre en la plataforma. Además, igualmente, ese deseo, ¿verdad?, de compartir quiénes eran cada uno de ellos. Como les mencioné, nuestros cursos tienen una matrícula máxima de 22 estudiantes. No hay forma de que a través de la plataforma nosotros tengamos más. No solo, ¿verdad?, por la parte didáctica del curso en sí, sino por la exigencia particular de sincronía que nosotros, ¿verdad?, esperamos o nuestras expectativas dentro del curso. Los encuentros no eran obligatorios, no eran condicionados y no eran parte de los criterios de evaluación del curso. Era simplemente, vamos a tener este espacio, este día, a esta hora, y el profesor va a estar allí. El profesor tenía su guía de cómo iba a ser cada uno de los encuentros, a fin de medir si realmente, haciendo esto, en ese grupo experimental, teníamos algún tipo de resultado. Así que, mujeres al poder, como siempre, el 64% son féminas, el 36% varones. Los cursos en nuestra universidad en Ligia duran ocho semanas, y dentro de esas ocho semanas hubo cinco encuentros sincrónicos. Yo quiero que sepan, y donde quiera que me pare lo voy a decir, mis respetos al profesor del curso. Él fue un titán. 22, ¿verdad?, nunca tuvo la asistencia particular, todos sabemos que fue la hora, las mil, sin embargo, y era voluntario, sin embargo, este primer encuentro para conocerme, y este último encuentro previo al examen final, es un número significativo para nosotros. En este grupo de estudiantes específicamente, que son estudiantes de programas de enfermería, prácticamente en su 100% trabajan, tienen algún tipo de trabajo. Así que, el tener esa participación, pues, para el profesor, igualmente fue un logro. ¿Cómo se distribuyeron las notas entre los participantes de él? Originalmente, la investigación estaba diseñada con un grupo control y un grupo experimental. No obstante, como no pude controlar la variable profesor, que para mí es muy importante, porque un encuentro sincrónico y un curso no se comporta de la misma forma con esa variable profesor, por las n particularidades que pueda tener, lo que hicimos fue que dentro del mismo curso, hicimos un análisis con los que participaron y con los que no participaron. Quiero que sepan que el profesor únicamente ejecutó sus encuentros sincrónicos y no tuvo ningún tipo de participación, ni en el análisis de los datos, ni en este proceso que hicimos cuando hicimos el análisis de la parte cualitativa. Así que, en términos de distribución de notas, responsablemente, tengo que decirles que no necesariamente yo concluyo que los encuentros tuvieron una influencia significativa en términos de las notas particulares, porque, como les mencioné, es una población bien particular. Y si yo voy a otro curso en el que no necesariamente tuve encuentros, no se comporta de la misma forma, pero igualmente pudiese tener una culpa más normal dentro de la distribución de las notas. La parte del formulario, ¿verdad? Tenía dos secciones en la escaralica, el de cuatro, muy satisfecho hasta uno insatisfecho, y otra sección con premisas que iban desde totalmente de acuerdo hasta en desacuerdo. Y de los trece, de los veintidós estudiantes, trece participaron, diez respondieron a la encuesta. Así que, en términos de respuesta de los participantes, el porciento fue bastante alto. Y regularmente, cuando hacemos encuentas en línea, no tenemos un porciento tan alto de respuesta. Así que, el nivel de satisfacción con el dominio que demostró el profesor, ¿verdad? Sobre la materia durante los chats, porque, como les mencioné, más que encuentros de esparcimiento, se convirtieron en encuentros didácticos en el que se respondía a dudas y preguntas, o en el que prácticamente se hacía una clase sincrónica. El nivel de satisfacción con el uso de la herramienta se distribuyó diferente. Este siempre tenemos entre ese quince, ese veinte por ciento, que no son proficientes tecnológicos. Igualmente, la tecnología falla, así que, pues, vamos a tener ya esa. El nivel de satisfacción con el apoyo recibido por parte del profesor. Igualmente, ya tuvimos ahí, ahí hubo una persona que no respondió, por eso son nueve respuestas solamente. Dentro del cuestionario, estas premisas tuvieron el mismo valor, por eso solamente lo tienen en una plantilla. Entonces, aquí sí eran entre totalmente de acuerdo hasta no acuerdo. Y está la encuesta de satisfacción de los encuentros en términos de si los chats facilitaron su experiencia en el curso, si tuvo un mejor manejo del material del curso al participar de los chats, si los temas discutidos promovieron su participación y si los chats le motivaron. Esto es totalmente perceptivo. El estudiante, yo puedo pensar que participar del chat me ayudó muchísimo y realmente si no hubiese habido ese chat, quizás no me puedo desenvolver de la forma en que lo hice. Pero, consciente como investigadora, es realmente perceptivo. Cuando vamos a la parte cualitativa, tuvimos varias preguntas abiertas entre ellas. ¿Debería la universidad implementar el uso del chat en todos sus cursos? ¿Debe ser dirigido en temas o abierto a la interacción para apoyar los recursos asincrónicos existentes o ambos? Cuando fuimos a hacer el análisis particular de cada uno de los chats que se mantienen grabados, que podemos ver cuáles fueron las participaciones de los estudiantes, podíamos leer las preguntas que ellos le hacían al profesor. Y lo que hicimos fue categorizar en unas áreas particulares que iban a lo que era contenido del curso, a lo que era preguntas abiertas o de otros temas, y a lo que podía categorizarse dentro del aspecto de satisfacción particular de los estudiantes con la modalidad. Así que, más adelante van a ver que hicimos una pregunta específicamente para eso, para determinar la modalidad. Así que, un poco, estas son algunas de las respuestas verbales de los estudiantes a esas preguntas. Van a ver que se destaca mucho, que es una herramienta muy útil, que tuvieron la oportunidad de interactuar con el profesor, que qué bueno que existía un espacio en el que ellos podían compartir con el profesor preguntas, y más que otra cosa, que la respuesta era inmediata. Cuando hablamos con adultos que tienen unos compromisos bien particulares, el publicar una pregunta en un foro de dudas y preguntas, que el profesor puede tardar entre 12 a 24 o 36 horas en responder, es tiempo particular. Y esto es un programa acelerado, donde cada dos semanas, los que ya tienen una experiencia o un grado de doctor en el área de la salud o en la medicina, cada ocho semanas, ellos cambian de tres cursos a tres cursos a tres cursos a tres cursos a tres cursos cada ocho semanas. Los que son, ¿verdad?, de grado asociado y no tienen esta experiencia, toman dos cursos cada ocho semanas. Así que es bastante intenso. El uso del CHAD es muy importante para nosotros. El programa de MAGAE. MAGAE significa modalidad de adulto del grado asociado en enfermería. Así que, y, como les mencioné, tenía las condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque entraron todos en el mismo periodo académico, todos estudiaban por primera vez en la modalidad, y que no tenía otras variables que, ¿verdad?, contaminaran, por llamarlo de alguna forma, el proceso. Pienso que es muy importante el uso del CHAD, es una estrategia que nos motiva a todos y mejora nuestro resultado académico, y ya vemos cómo va entrando esa percepción de participar ahí, ayudó a un progreso académico. Deberían utilizarlo en todos los cursos, especialmente en los de enfermería. Definitivo que debería utilizarse, y especialmente en los cursos difíciles para nosotros. Es buena experiencia poder hablar con el profesor. Sí, pienso que implementar el uso del CHAD en todos los cursos sería muy beneficioso. Deberían estar en todos los cursos dirigidos a preguntas. El CHAD, sin duda alguna, es uno de los avances tecnológicos más utilizados. Su utilidad en la educación a distancia como facilitador es fundamental, y ayuda a que todos los participantes puedan contribuir y hacer del estudio online un espacio de aprendizaje. Y la otra pregunta fue, ¿entiende que esta estrategia motiva más la participación en los cursos y ayuda a tener un mejor aprovechamiento académico? Y aquí queríamos más dirigirlo al objetivo de conocer si la percepción del estudiante es que el participar de los CHAD, ¿verdad? Con la modalidad, en términos de la modalidad. Y si ellos, su percepción era que tenían un mejor aprovechamiento académico porque hubo esa actividad dentro del curso. Mi experiencia en los CHAD la considero que fue buena. No participé en todos por problemas de disponibilidad. Y si yo lo recomiendo para otros cursos. Creo que sí motiva la participación. Definitivamente esto nos ayuda en el rendimiento académico, en cursos en líneas diferentes que estemos en un aula, con el profesor de frente. Un sistema de CHAD nos ayuda a disipar las dudas con el profesor. La experiencia fue muy buena. Sí, recomiendo estas herramientas para ayudar a tener un mejor aprovechamiento. Fue muy buena la experiencia. O sea, se fijan, ¿verdad? Dentro de estos estudiantes particularmente no hubo necesariamente detractores del proceso. Nadie se quejó de que no podía por la hora o no fue, o no se respondieron mis preguntas. Ese tipo de respuestas no las tuvimos. Conclusiones. Como les mencioné, en términos de aprovechamiento académico, las variables son muchísimas. Así que, hacer una afirmación de que incluyendo encuentros sincrónicos en los cursos en línea, los estudiantes van a tener un mejor aprovechamiento académico con los resultados de esta pequeña investigación, no serían responsables. No obstante, la percepción definitivamente aumenta, la confianza en la modalidad definitivamente aumenta, y esa distancia transaccional disminuye grandemente, ¿verdad? O sea, se afianza, esa confianza que tiene el estudiante en el sistema, ¿verdad? Una de las cosas que todos los que estamos en educación a distancia hemos vivido, el antes y el después de María, con un país desconectado. Y han sido, y van a ser de aquí en adelante por los sistemas, muchos los retos de nuestra modalidad. Así que, los encuentros sincrónicos permiten que el docente conozca realidades y particularidades de forma inmediata, permite hacer un diagnóstico de la población del curso, promueve la participación activa en los estudiantes, ofrece un espacio adicional para aclarar dudas y preguntas, su frecuencia impacta en la intensidad de la participación de las preguntas. Una de las cosas que cuando hicimos el análisis de la transcripción de los chats nos percatamos en que a medida en que los chats iban avanzando las preguntas eran más profundas en términos de contenido, porque ya tenía una experiencia con el contenido, ya había pasado por unos procesos particulares, y como vieron en la gráfica, al inicio tuvimos mayor participación y al final, que el último chat fue en la semana previa al examen final, fue cuando más participación hubo. Y las preguntas ahí al final eran bien específicas a temas que pudiesen estar dentro del examen final. Su frecuencia impacta en la intensidad, como les mencioné, e influye positivamente en la percepción de los estudiantes sobre la modalidad y sobre el profesor. El poder conocer a mi profesor, saber que iba a estar ahí en algunos momentos particulares. Originalmente el diseño de la investigación se hizo pensando en que se podía tener un encuentro en semanas alternas para que de las ocho fueran cuatro. No obstante, ese último previo al examen final fue a petición de los estudiantes. Ellos mismos querían tener ese último encuentro. ¿Y no estaba programado entonces? Dentro del diseño original no estaba programado. Los encuentros sincrónicos me matan las facultades. Es un tiempo particular. Yo quiero que ustedes sepan que en la guía estaban establecidos un tiempo particular. Los encuentros van a durar entre hora treinta, hora cuarenta y cinco. Se ponía el timer. Eso es mucho tiempo para el docente. Por eso es que yo le digo, yo me quito el sombrero porque realmente el profesor fue un titán. Y cuando usted tiene el estudiante que no habla, que lo que hace es escribir, y usted tiene que buscar para poder responder a la pregunta y que no se quede ver dentro de ese loop, es significativo. Así que, un poco, esa era la estructura particular. Quiero que sepan que el profesor nunca estuvo menos de dos horas quince minutos en casa. Nunca estuvo menos de dos horas quince minutos en casa. Ese chat final de nueve participantes duró casi tres horas y media. Conclusiones en términos del rol docente. La planificación y la guía del profesor en los encuentros determina el éxito de los mismos. Él tenía su guía particular. Se hizo, ¿verdad?, unas normas particulares que son las regulares que utilizamos cuando hacemos encuentros sincrónicos en términos de respeto, la forma de dirigirse a los demás, etcétera. Y a pesar de que las normas se decían que a la hora de 45 minutos, el chat se iba a parar, el profesor siempre fue más dadigoso. Y lo extendió. Así que la variable tiempo, ahí pues fue parte de un outlier dentro de todo el diseño de la investigación. Es bien importante que se establezcan las normas para el desarrollo de los encuentros porque vamos a tener el que quiera hablar de la clase, pero vamos a tener el que quiera hablar de otra cosa. Así que eso es importante. La planificación de los encuentros en términos de distribución de tiempo, anuncios y recordatorios abona a su éxito. Él publicaba un anuncio, recuerden que tardía a tal hora y enviaba un e-mail donde establecía hasta estar. Y en el momento en el que estaba, enviaba nuevamente una notificación de que ya la sala estaba abierta y de que podían entrar. El desempeño se reconoce a través de la participación de los estudiantes y la satisfacción de estos con la gestión docente. La evaluación, a pesar de que no era un criterio ni no estaba dentro del diseño de esta investigación, la evaluación de este profesor fue mucho más alta cuando los estudiantes, nosotros evaluamos al profesor en todas las instancias en las que ofrece el curso porque atiende estudiantes diferentes y sus resultados en términos de la evaluación fueron altos. En términos de la perspectiva del estudiante, que era otro de los objetivos, los estudiantes que participan de los encuentros manifiestan un alto grado de satisfacción con los mismos, el contenido del curso y con la modalidad, los encuentros motivan la permanencia de los estudiantes en los cursos. Los encuentros sincrónicos ofrecen seguridad y crean lazos de pertinencia. Yo quiero que ustedes sepan que yo tengo estudiantes que participaron de este proyecto, esto se hizo entre agosto y octubre de este año pasado y cuando ellos pasaron a su siguiente periodo estaban preguntando cuándo son los encuentros crónicos aquí. O sea que lo están esperando. Es algo que los estudiantes le atribuyen a los encuentros influencias sobre su aprovechamiento académico. Y si se fijan, yo soy muy cuidadosa en no ser categórica y en no darles responsabilidad del todo, pero para efectos de ellos sí entienden que hubo ese tipo de influencia. En términos de la gestión institucional, ofrecer una plataforma estable con herramientas para encuentros sincrónicos y otras actividades va a brindar a los estudiantes confianza en el modelo de educación virtual. La satisfacción de los estudiantes aumenta en la medida en que se ofrecen herramientas y espacios para la aclaración de dudas, preguntas e inquietudes. La mayoría de los diseños instruccionales de las instituciones en y fuera del país tienen un foro de dudas y preguntas donde los estudiantes van, dejan su duda y el profesor les responde por la facilidad que esto puede tener para que con una pregunta todos se beneficien de la respuesta. El apoyo técnico que se le brinda a través de la facultad ofrece a los participantes seguridad y fomenta la confianza en los sistemas de apoyo. Y antes de concluir, como les mencioné al inicio, de la educación a distancia, se habla mucho, se escribe mucho y se publica muy poco. Dentro de los altapasios que ofrecieron, hay un libro sobre la educación virtual que se ha publicado y JETS en los pasados dos años ha estado en fusión con el Departamento de Estado para promover el proceso de investigación en términos del uso de la tecnología y la educación en el país. ¿Por qué? Porque esto no es un one-size-fits-all. Y cada vez la reglamentación federal nos va a mirar mucho más de este año. No solo por las experiencias que se han podido tener a lo largo de las instituciones y estos famosos fantasmas dentro de las universidades, sino por esa calidad particular del egresado y esa accountability particular. Así que, todo el mundo es un genio, pero si juzga a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Así que, no intentemos enlatar la educación. Una de las cosas que nosotros promulgamos muchísimo es que no se perciba que la educación a distancia es un clic aquí, clic aquí, clic aquí y este es el resultado. Si un estudiante pasa por el proceso y usted, ¿verdad? no tenemos un resultado, usted debe repensar su programa de una forma particular. ¿Por qué? porque vamos a seguir siendo regulados, pero el compromiso social y moral que tenemos como educadores debe ir mucho más allá de eso. No debemos preparar la facultad para abrir y cerrar unidades, para poner de fecha de inicio y fecha de cierre. Una de las cosas que yo me enorgullezco de mi institución es que los estudiantes no son un número. Ellos tienen nombre y apellido, no importa el país en el que residan y no importa el curso en línea en el que ellos se matriculen. Así que, ¿dudas? ¿preguntas? Yo tengo una pregunta. La variable de tiempo se afectó, quiero saber si ustedes identificaron qué fue lo que la afectó. ¿Fue que los estudiantes entraban tarde? ¿Fue que entraban y salían? ¿Fue que había que hacer mucha repetición? ¿Qué pasó? Cuando el chat inicia y el profesor hace la presentación y pues abre el foro a preguntas, la entrada de los estudiantes es calonada en ocasiones. No todo el mundo entra a la misma hora. Y puedes tener una pregunta que ya él respondió más arriba para el cliente que entró aquí y en ocasiones ellos no van a esperar que eso esté grabado para ir a verlo. Ellos quieren que si estoy aquí vuelves y responden. Hicimos dentro del análisis cualitativo de las preguntas y las respuestas pocas veces cuando los estudiantes entraban en un periodo con una diferencia entre 15 y 20 minutos las preguntas no necesariamente se repetían. Pero la variable de tiempo se afectaba porque ellos seguían preguntando y prácticamente se daba la clase. Si este preguntó esto pues yo pregunto esto y ya tengo estas respuestas y así sucesivamente. Pero fue por eso. Yo donde quiera mi respeto al profesor del curso porque realmente es un titán.